Bien montado en su alazada Bien enemigo a su alrodeo Corre el primer animal Saca cinco puntos buenos Y yo desde la tribuna Lo admiro con devoción Y toda la gente aplaude Merece ser el campeón Y toda la gente aplaude Merece ser el campeón Ay mi guaso rencachado Galopeando en su corcel Enamorado estoy de él Y él de mí está enamorado Ay mi guasito ladino Campeón de la tajada Entrando a la piñadera Me prendí de su mirada Entrando a la piñadera Me prendí de su mirada Ay mi guaso rencachado Galopeando en su corcel Enamorado estoy de él Enamorado estoy de él Y él de mí está enamorado Ay mi guasito ladino Ay mi guasito ladino Campeón de la tajada Entrando a la piñadera Entrando a la piñadera Me prendí de su mirada Entrando a la piñadera Me prendí de su mirada Música 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 En su chamanto florido Mi nombre lleva grabado Una rosa y un copigüe Flores rojas bien bordados De sus ojos negros De sus ojos negros brota El amor que ha cautivado En mi verso y melodía Mi vida le he regalado En mi verso y melodía Mi vida le he regalado Música Ay mi guasito ladino Galopeando en su corcel Enamorado estoy de él Y él de mí está enamorado Ay mi guasito ladino Campeón de la tajada Entrando a la piñadera Entrando a la piñadera Entrando a la piñadera Me prendí de su mirada Me prendí de su mirada Entrando a la piñadera Me prendí de su mirada Entrando a la piñadera CC por Antarctica Films Argentina